Siempre Siempre salgo al grito de la selva Yo me levanto cuando duermen las estrellas Quiero verte en el gris estación El casco antiguo el tiempo arruinó Quiero verte teniendo el cielo en un telete Quiero verte recordarte y saber por qué estás aquí otra vez Si te digo lo que recuerdo Cuéntame lo que olvidé Soñar es barato Vida cuerda para un rato Y así pasen los años Por mi camino Te seguiré recordando Quedas a ti y no Quedas a ti y no Quedas a ti y no Tendiendo el suero en un telete Quiero verte Quiero oírte que la tierra está triste y sola y fría Y tú viniste como tu vida a mi vida Que se pasen los años, eres mi destino Te seguiré mientras hablo, por este camino, contigo Gracias por ver el video